Si eres profesional y manejas el inglés o el francés, tienes la oportunidad de emigrar a Canadá por medio del programa Express Entry. En este programa, Canadá te dará la residencia permanente siempre y cuando pases los exámenes debidos. Es un país maravilloso para vivir porque tienes salud gratis, además de la salud tienes la educación también completamente gratis para ti y tu familia. No dejes de orientarte. Soy Judith Félix, tu abogada de migración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!